Pero baby, oye que chen, andan unos de mis toques, invito a mis toques, ¿tú sabes qué pedo con esta rola, tú? Igual la gente ya sabe, güey, siempre lo supo, ahí se pate a este vlog infernal, pero por qué nadie lo aguanta, es otro repetitivo, el único invicto aquí. Lictos se dicen invictos y cuando toca el tiro siempre tirando lo mismo, dicen que provocan sismos pero solamente dicen que los mando para lo mismo. Cuando nunca me recibo, decido que es casi tanto como el efectivo, para mí esto es fácil, también divertido, si se te apagó, pásamelo y lo sigo. Que no invicto a nadie, me lo valido, si me matan me voy a resucitar, con una caja te voy a detonar, si ya te moriste te vuelvo a matar. Un eras, un aran, siete voces suenan familiares y no las conoces, el precio del fuego y siempre la victoria, pero quedaré marcado esto a la historia. Como me tiran y me tiran pero no dan al cabo, que yo grabo solo para que se jodan, dicen que no me conocen ni en filas y me enamoran. Seguimos dominando, por eso sí queda en moda, mientras siga vendiendo seguiré siendo un vendido, tú no pegas ni te vienes, por eso eres un ardido. Por eso como no ganas te pones bien deprimido, te mata que yo te enseñe pa' quedar mi peguen chido. Al estilo de my weather esquivo los chingadazos, por todo de cara raperos como un gran tato. No digas que eres la para, porque puro flow es caso y no sé para qué tiras, sabes que no tiene caso. Lo que la virtud une, la muerte nunca se para, así también como el tiempo que sigue y nunca se para. Solamente me toca para pinturar la cara y la factura que me cobro, sé que siempre se hará cara. Del invicto nadie me lo va a quitar, si me matan me voy a resucitar. Con una caja te voy a detonar, si ya te moriste te vuelvo a matar. Un eras, un aran, siete voces, suenan por señales y no las conoces. Eso es el fuego y es de la victoria, pero quedaré marcado esto a la historia. De los más odiados y no soy mal Gregor, tira nada más por todo lo que te...